Conoce cómo aspirar al Banco de Instructores SENA 2022. Ingresa a ap.sena.edu.co y en la sección Personas, selecciona la opción Convocatorias Nacionales. Antes de aspirar, lee los términos y condiciones de la invitación pública. Da clic en la frase Aplica aquí para ingresar tu hoja de vida. Si no tienes inscrita tu hoja de vida, puedes hacerlo seleccionando la opción Regístrese ahora y siguiendo los pasos que indica el sistema. Si ya tienes tu hoja de vida registrada, ingresa con tu documento de identidad y contraseña. Si la olvidaste, puedes seleccionar la opción Olvidé mi contraseña. El sistema te enviará una clave temporal al correo electrónico. Una vez accedas nuevamente a la plataforma, debes cambiarla por una de fácil recordación. Una vez inicias sesión, debes actualizar los campos de Datos básicos, educación, idiomas, experiencia laboral, pasantía, competencias laborales, entre otros. Recuerda que para tener una hoja de vida completa, es necesario cargar las certificaciones que acreditan la información reportada en educación, experiencia y capacitaciones. Para aspirar al Banco de Instructores SENA 2022, no es necesario presentar o solicitar soporte de los documentos ante un funcionario de la AP. Ingresa al módulo de Banco de Instructores SENA 2022, el cual se encuentra ubicado en el menú superior izquierdo del panel de tu hoja de vida. Digita la ocupación o profesión de tu interés en el recuadro Buscar. También puedes usar filtros de búsqueda que te da la plataforma por nivel requerido, regional, centro de formación, departamento o municipio. El sistema te dará la posibilidad de reiniciar los criterios de búsqueda dando clic en el botón Limpiar filtros. Ingresa a la opción Ver más del perfil de tu interés y verifica los requisitos. Competencia laboral, tiempo de contratación, cantidad de vacantes, tipo de formación, fecha proyectada de inicio del contrato y fecha proyectada del fin del contrato y da clic en Aceptar. Si cumples con el perfil, selecciona el botón Aceptar. En cualquier momento, podrás eliminar el perfil seleccionado y escoger otro de tu interés. En el campo Requisitos, selecciona tu máximo nivel de educación y formación y da clic en el botón Aceptar. Copia los registros y documentos relacionados con tu educación formal y formación. Para ellos, selecciona el nivel académico correspondiente, da clic en Seleccionar y luego Copiar estudio. Copia los requisitos y documentos relacionados con experiencia técnica, experiencia docente y experiencia de instructor SENA. Digita el número de horas laboradas en promedio al mes por cada registro y da clic en el botón Copiar experiencia. También debes copiar los registros y documentos relacionados con capacitación, idiomas y competencias laborales y dar clic en Copiar. Dale Guardar y Continuar. El módulo te mostrará el puntaje preliminar obtenido frente a los requisitos del perfil. Si estás de acuerdo con el puntaje, puedes seleccionar Aceptar. La plataforma te mostrará el resumen de tu aspiración con las categorías y documentos alojados en el sistema, los cuales puedes descargar en cualquier momento. Da clic en el botón Finalizar aspiración. El sistema te mostrará las condiciones de participación de la invitación pública al Banco de Instructores SENA 2022. Si no estás seguro de finalizar tu aspiración, da clic en Cancelar. El sistema te mostrará una ventana de alerta en donde podrás aceptar o rechazar esta cancelación. Si estás seguro, da clic en Finalizar aspiración y en Aceptar. El módulo te mostrará nuevamente una ventana con el puntaje automático obtenido frente a los requisitos del perfil de tu interés. Si estás de acuerdo, da clic en el botón Aceptar. ¡Felicitaciones! Ya haces parte del Banco de Instructores SENA 2022. Recuerda consultar los estados de aspiración ingresando a tus credenciales de acceso a la página web de nuestra agencia pública de empleo. Módulo Banco de Instructores En el SENA conectamos el talento de los colombianos que construyen país.